Minutos atrás hablábamos de Navidad con respecto a las ofertas y la canasta navideña ahora vamos a hablar con respecto al cine porque un poquito anticipado pero ya viene la primera película para compartir con los chicos con el tema navideño en este caso se llama Operación Regalo película que se va a estrenar tanto en 2D como en 3D tiene como precisamente protagonistas principales a Papá Noel les debería decirles porque en realidad en el Polo Norte hay una familia está el abuelo que ya está retirado, está el padre ahora haciendo Papá Noel ese señor con sobrepeso que acaba de ver en pantalla que está al borde del retiro y dos de sus hijos son los candidatos para tomar ese lugar ellos trabajan en un lugar en el Polo Norte en un lugar completamente tecnificado, modernizado y además ayudados por cientos y cientos de pequeños duendes que son los que realmente le aportan partes muy divertidas a la película allí van a repartir los regalos como todos los años el 24 de diciembre hasta que se dan cuenta que una niña, una niña de un pequeño pueblo inglés fue olvidada, fue pasada por alto y se quedó sin su regalo ¿cómo puede ser eso? ¿se va a quedar sin su regalo la pequeña niña? no, alguien va a tener que hacer algo para ayudarlos entretenida, además con muchos guiños también para los adultos con un buen mensaje, la verdad una opción más que entretenida para compartir con los chicos un poquito antes de que llegue la Navidad a partir de mañana en los cines de Tu Barrio ¿Cómo se llaman nosotros? Siempre se me olvida ¡Me asustan los animales grandes! Este año, la última persona en quien alguien podría creer ¿Qué hace Arthur por allá?